Música Hoy abrimos las tranqueras para compartir un espacio en el que se exhibe el esfuerzo de decenas de hombres y mujeres que contribuyen a sostener la marcha del aparato productivo de la región y del país. Lejos de los principales centros de consumo y de los lugares donde se toman las decisiones políticas relevantes que afectan nuestra vida y trabajo cotidiano. Y lo hacemos, como lo expresé anteriormente, con orgullo, porque es doble el esfuerzo y más admirable aún cuando se realiza con recursos escasos de todo tipo, sin inversiones necesarias en infraestructura e innumerables inconvenientes que impactan en la competitividad de nuestras organizaciones productivas. También hoy queremos hacerles llegar nuestro reconocimiento a aquellas empresas y en especial a las agropecuarias y agroindustriales que por diversos motivos ya no pueden acompañarnos como también a aquellas de todo tipo que están atravesando momentos muy difíciles y que sin embargo continúan apostando al futuro y desarrollo de nuestra región hackeadas por políticas que no se compadecen con un apoyo concreto y decisivo para el sector de la producción. En este marco, con los inconvenientes señalados, pero con la convicción de siempre en seguir adelante, inauguramos hoy el sector de industria y comercio, en el marco de la exposición anual 2015 de la Sociedad Rural de Reconquista. Y esta inauguración es una profesión de fe en nuestras propias fuerzas y en la producción regional que muestra sus realizaciones y nos deja vislumbrar su potencial. Personalmente y como socio de la sociedad rural, me siento orgulloso de pertenecer a una comunidad que no baja los brazos y que lo demuestra de este modo desde hace 81 años con estas exposiciones y que nos permite imaginar cuánto mejor, cuánto más brillante sería si se liberaran las fuerzas productivas del abrazo asfixiante del Estado, que todo lo pide y que poco devuelve. No es tiempo, ni nunca lo fue, que mantenerse al margen y no participar activamente en los distintos ámbitos de nuestra comunidad. Así lo entendieron quienes con su presencia hoy hacen esta muestra. Por eso, como defensores de un sector, pero también como ciudadanos de esta región, queremos aprovechar este momento para invitar a todos los habitantes de nuestro norte que cumplan responsablemente con esta herramienta civil que es el voto. Y que si así lo entendemos e interpretamos, busquemos el cambio necesario para el desarrollo de la región, para la provincia y para todo nuestro país. Por último, si Dios lo permite, será un fin de semana de conferencias, visitas, encuentros y además también de compartir un momento de la vida junto a otras personas, de comer un buen asado y reflexionar sobre las cosas que hacemos todos los días. En síntesis, de hacer un alto en el camino para observar, para analizar y concluir que este es el potencial productivo de la zona, que cumplimos con nuestra responsabilidad al exhibirlo y compartirlo y que aportamos a un futuro cada vez mejor para todos nosotros.